Horóscopo de Scorpio para hoy, jueves, 6 de junio de 2024. Pronto vas a tener que abandonar la cómoda posición de espectador que has adoptado en un problema que afecta a tu terreno laboral. No podrás mantenerte por más tiempo al margen. Tu visión del universo se expande y alcanzas nuevos horizontes que te atraen de una forma irrefrenable. Puede que parte de tu mundo actual no encaje demasiado en el nuevo. Necesitas más tiempo para aclarar tus ideas, no te dejes presionar por nadie a la hora de tomar decisiones, podrías equivocarte. Reflexiona y habla solo con personas de confianza. Cada día, tu horóscopo en nuestro canal. Suscríbete ahora.